El mundo es un lugar misterioso. Hay maravillas de la naturaleza para descubrir por aquellos que se atrevan a buscar. Maravillas como la criatura que hoy solo existe en las leyendas. Un monstruo místico salido de nuestras peores pesadillas. Con ojos salvajes, un rostro horrible y pies que son increíblemente, extrañamente pequeños. Es una criatura terrorífica con perfectos dientes blancos, aliento a menta fresca. El poco pelo que tiene en el cuerpo lo tiene solo en la cabeza. ¡Basta, amigo! ¡Lo estás asustando! Oigan, no teman. Es, miren, solo es una historia. Todos saben que Pie Pequeño no existe. ¡Oh, sí! ¡Ah, qué lindo! ¡Muy lindo! ¡Los asustarás de por vida! — ¡Ah, qué lindo! ¡Los asustarás de por el vientre! Oigan, no teman. ¡Oh, sí! — ¡B you ! ¡Pum! ¡G II